Por más que las autoridades quieran disfrazar la seguridad pública, en Durango hay intranquilidad de la ciudadanía, por ello hay que enfocar los esfuerzos al combate del delito, así lo expresó el candidato independiente a la alcaldía, Juan Francisco Arroyo Herrera. Por más que las autoridades nos quieran disfrazar, nos quieran perfumar y nos quieran maquillar la seguridad pública, en Durango hay inseguridad, en Durango hay intranquilidad, en su día su servidor junto con el organismo y convocante COFARMEX de la mano combatimos y abatimos la delincuencia en todas sus manifestaciones, terminamos con las bandas de secuestradores, terminamos con los robos a casa habitación, terminamos con toda la delincuencia en su norma mínima y máxima expresión. Por eso en la Procuración de Justicia me considero capacitado, me considero con la seguridad de caminar nuevamente de la mano con COFARMEX y darle a Durango la seguridad que requiere, una policía efectiva, una policía seleccionada y una policía capacitada.